Música Yo empecé pues muy joven, realmente mi primer trabajo fue a los 17 años, mi madre tenía un taller de costura en la Coluña y bueno, realmente toda mi infancia la recuerdo metido en este mundo. En pasarela tienes que transmitir y proyectar una imagen, tú tienes que vender una ilusión, que la mujer no se canse del producto, de la marca y sobre todo que la mujer esté muy 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 femenina y muy guapa. El estilo Jorge Vázquez yo creo que es clásico, sigue mucho la moda, la tendencia, el ofrecer cada temporada cosas nuevas y diferentes, procuramos no estancarnos en un estilo, aunque la base sea corte clásico y atemporal, exótico. Es lo que define esta colección, por los colores, por las texturas, por los brillos. Es una colección muy femenina, muy elegante, con siluetas pegadas al cuerpo, grandes escotes, una paleta de colores muy neutra, pero que se mezcla con colores mucho más fuertes. Con Madrid Fashion Show al final lo que conseguimos es una plataforma diferente a la que existe. La moda tiene que estar en el centro de Madrid, igual que está en otras grandes ciudades del mundo, que tú puedas proyectar una imagen global de tu colección. Los días previos a un desfile son una locura. Todo el rato de aquí para allá. Antes me agobillaba la sensación de no estar conectado al trabajo mientras me desplazaba de un lado a otro. Pero desde que voy en mi Opel Adan, tengo la sensación de tener una oficina móvil y de que puedo tener todo controlado. Lea el mensaje que acabo de recibir. Tu mensaje dice, voy para allá, no tardo. Enviar un e-mail a Silvia. Por favor chequea que ha llegado el último pedido de tejidos de la semana pasada. Aquí tienes el mensaje de correo. Para mí cada mujer es única y eso hace que cada vestido sea único. Esa es la magia de la moda. Conseguir que una mujer se sienta única vistiendo algo tuyo, que brille. Y esa exigencia la llevo a todos los aspectos de mi vida. Por eso me gusta Opel Adan. Porque puedes sentir la exclusividad de conducir un coche único. Tan único como tú. Que hayas podido diseñar completamente a tu gusto. Esa capacidad de personalización me fascina. Para mí es el mejor coche urbano. Increíble en cuanto a diseño. Me mantiene conectado al móvil, a mi agenda, al mail. Y es como un asistente personal que me va buscando todo lo que necesito. Que me guía por la ciudad. No podría vivir sin él. O a mi vida. O a mi vida.. ¡Suscríbete!